Qué bella está esta forza. Es una forza que está espectacular. Acompáñenme hoy a Cornelius Nursery. O sea, la jardinería de Cornelius. Mirad esto. Qué bello, ¿eh? No había visto esto tan hermoso. Tienen de todo. Ay, esto me gusta. Son joyas. Qué bella. Todo para el Fairy Garden. Para el jardín de hadas. Todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y tenemos gran variedad de plantas de todo tipo. Comestibles. Spermint. No, Spermint. Esto es menta. Una belleza. El viento está súper fuerte. Aquí tenemos perejil. Perejil rizado. Ay, este me da una idea. Este me da una idea para algo que quiero hacer. Sí. Puro color. Puro color. Arriba. Arriba. Miren para arriba. Son los alizum. Tenemos bastante. Y huelen riquísimo. Riquísimo. Bromelions. Y las piñas, ¿eh? Ay, qué cucho. Qué lindas las piñas. ¿Crecerán o no crecerán? Esto es orégano. Estos son cebollitas. Y de todo. Mosquito plant. Y esto fue por lo que oí. Y esto aquí están las guerreras daisies. O daisies. Mira todos los colores que tienen. Una belleza. Wow. Mira qué belleza. Una de cada una. Beautiful. Una belleza. Esta es espectacular. Estas más snapdragons y los lirios. Estas son coquetas dobles. Son una belleza. Parecen rosas. Estos son los snapdragons. Dragon que vimos las semillas el otro día. Mira qué lindas son. Son pequeñas estas. Están preciosas. Este es uno de los que tenemos. En el jardín de enfrente. Mira qué hermoso se pone. Está súper grande. Esperemos que el de nosotros se ponga así. Y aquí tenemos. Este es un sedum. Él crece hermoso. Y cae. Entonces en los arreglos se ve muy bien. Y aquí estamos buscando. Y aquí estamos buscando. Bueno. Aquí estamos viendo. Mira esta. Qué sonrita. Clorodendron. Clorodendron. Pero las hojas. Las hojas son una belleza. Aquí están. Las camellias. Camería japónica. Ay. Mira qué bella. Tiene un. Tiene un. Varios. Tiene varios. Varias flores. Ay. Qué bella. Esta es otra camellia. Esta ya está abierta. Esta es de Monrovia. Ah. Esta sí dice que es para. Mitad sol. Mitad. Sombra. Uno de los primeros impactos. Cuando llegué. Fue. Los árboles. Sin hojas. Y aquí. Te voy a decir. Son caducos. Se llaman. De hoja caduca. Hay muchísimos. Cuéntame. En tu país. Hay árboles. Así. Que se le caen las hojas. Que quedan así. Sin hojas. Y después. Enlacen las hojas. O las flores. Es impresionante. Como. Los árboles. Después. Salen las flores. Mira. Aquí está. Aquí le llaman. Decidus trees. O árboles de hojas. Que hay caducas. Mira esto. Qué bello. Después. Tiene hojas. Así como moradas. Pero esto es enorme. Mira estos arbustos aquí. Ajá. Y después. Nacen. Flores y hojas. Se ponen como a dormir. Aquí tenemos esta belleza. Mira qué bello es. Ajá. Aquí están también los árboles frutales. También a ellos se les caen las hojas. Ahorita les empiezan a salir las hojas. Y empiezan a también florecer para dar frutos. Una belleza. También hay cualquier cantidad de arbustos. Tienen esta que es como de dos colores. Esta es de dos colores. Una belleza. Enfrente del jardín. En el borde. Como lo quieras utilizar. Tienen pequeña. Y tienen grandecita. Este loropetadron. Es una belleza. Es casi negro. Es una belleza. Lo hay verde. Y lo hay de este color. Que es como morado intenso. Una belleza. Y aquí tienen peonías. Ya listas para sembrar. Espectaculares. Nunca las había visto. He visto los bulbos. Que son los que tenemos en la casa. Pero no así tan hermosas. Tan grandes como están estas. Una belleza. Una belleza. Mira esta petunia. Hermosa esta petunia. Y así terminamos. Gracias por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno. Pronto nos volvemos a ver. Bye. Suscríbanse. Denme un like. Y pronto nos volvemos a ver. Bye. Bye. Bye.